¡Mario, paso! ¡Epa! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Entré corriendo. Pero sí, mariposa. La verdad que un poco así... Me acordé el vuelo de la mariposa. Me afloje. Sí, me di cuenta. Entré corriendo y... Qué bien se te ve. Gracias, gracias. Vi Luis, subí, dijo un gallego y estaba arriba de una columna de alumbrado. ¡Ah! ¡Qué suerte la del gallego! Tenerte acá, qué suerte. Yo siempre le preparo las dos primeras adivinanzas para los chicos del panel. Ah, sí, a ver. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, a Noelia le digo, Noelia, ¿usted sabe por qué corre el queso? Noelia, ¿por qué corre el queso? Siguiendo un ratón, no sé. No, no, el queso corre por salud. ¡Ay, qué bueno! ¿Hay otro? Sí, para Diego, el del deporte. Ajá. Adivinanza para Diego. Corner. Hay un corner. En esa jugada el defensor le baja los pantalones al delantero. ¿Qué cobra el árbitro? No sé, penal. Le repito la jugada. Mira, en esa jugada el defensor le baja los pantalones al delantero. El árbitro cobra pelota afuera. Bueno. Y una dedicada, por ejemplo, con el invitado recién espectacular. Sí, sí, sí. Tenemos que tener tiempo, quiero que cante un tema más. Por supuesto, por eso te la voy a hacer cortita. No, no te apubres, Mario. Pero ya en el pueblo mío en la pelada había una chica que le decían los hermanos cuestas. ¿En serio? ¿A propósito? A propósito, increíble. Le decían los hermanos cuestas porque conocía todos los pajaritos de la zona. Che, ganó tu primo en la pelada, en serio. Sí, ganó. Era lista única. Lista única. Ganó, ganó, ganó bien. Dándolo. Dándolo. Julio Dándolo. Julio Dándolo. En serio que es primo tuyo. No lo mientas. Es primo hermano mío. Son todos parientes ahí. Como Yambi Campbell. Yambi también son todos Lobato y Tibaldo en Yambi. Claro. Dos apellidos. La pelada también somos dos o tres apellidos. Dándolo y Fazi. Dándolo y Fazi, dos apellidos. Y alguno más también habrá. Bueno, me dijeron que te fue muy bien en Subardi. Hiciste reír mucho a la gente de San Jorge. Sí, San Jorge también. Y mañana, ¿sabés dónde estoy? ¿Dónde? Arteaga. Ya el límite con Córdoba. Arteaga. Allá estamos. Allá llegás. Hasta allá llegamos. Hasta donde el auto llegue yo voy. Muy bien. En Arteaga. Sí. Pueden ingresar a MarioFazi.com. www.mariofazi.com.ar Fazi con doble S. Exacto. Estuve viendo el mapa. El mapa de los ingresos en la página. Mucha gente de Noruega visitando la página. Mucha gente de Noruega. Me da, Che, Conlovaquia, Eslovaquia, Serbia y Montenegro. Bueno. Montenegro es un vado que vive en el Cerque Vicente. Yo me imaginé. Me imaginé. Che, ya lo vamos a hacer corto. Por favor. Y con la decisión de volver. No, todos los chistes que vos quieras sacar. O sea, sigue ingresando gente al estudio con, han traído alfajorcitos. La panadería del Flaco Bonino y la pelada. Delicatese. Mirá lo que es. No. Son nuestras televidentes. No, no. Esto lo trajiste vos. Ah, lo trajiste vos. De la pelada, de la panadería del Flaco Bonino. Esto también. No le creen. Esto a leña, en horno de leña. De paraíso. Ya. 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 Bien. Para vos. Así que las televidentes no trajeron nada. Nada. No le da vergüenza. Bueno, no importa. O sea, yo pensaba mostrarlas, pero me parece que no las vamos a mostrar. No, pero medalla de oro, medalla de bronce, medalla de plata y que me atrasa. Sí, es un fobio, ¿no? Es un fobio. Ahí va a la altura, sí, y te arranca de la más chica y va a la de atrás. Y hay una que ni se acostó anoche. Está con un anteojos negro. Ah, salió de joven. Salió de joven anoche y no se acostó. No importa. La han formado como para la escuela, fíjate, de menor a mayor. Bueno, ¿cómo era lo que has dejado? Una dedicatoria para todos los abuelos, viste que yo siempre voy a las Termas de Riondo. Este año no voy a ir, pero a hacer la temporada. Pero te cuento, mucho consumo de Viagra en las Termas de Riondo. ¿No? Ah. ¿Sabés lo que significa Viagra? A ver, ¿qué significa? Viejas agradecidas. Un aplauso, un aplauso. Por favor, por favor. La buena chiste. La buena chiste. Hay muchas palabras que tienen significado diferente. Por ejemplo, nuera. ¿Por qué la mujer le dice nuera a la mujer del hijo? Porque nuera para mi hijo. No era para mi hijo. No se me había ocurrido. Novio. ¿Por qué el tipo se llama novio antes de casarse? Novio. Porque no vio lo que iba a pasar después. Claro. Gracias. Qué lindo tenerte aquí con nosotros. Realmente nos alegras la mañana. Te voy a... Vení todos los días. Bueno, cómo no. Este es el viaje. Dice, vení los sábados y domingos, te esperamos. Mario Fassi. El humor en todo lo que pasa. Me despido con una anécdota que pasó en Termas de Riondo. Llega el abuelo y la abuela al restaurante en la Termas de Riondo. Le dice, mozo, me trae un bifecito para mi señora y un vaso de agua para mí. Bueno, al rato dice, mozo, mozo. Me trae un bifecito para mí y un vaso de agua para mi señora. Y dice el mozo, pero escúcheme, abuelo. ¿Por qué no pide primero los dos bifes y después los dos vasos de agua? ¿Sabe qué pasa? Tenemos una sola dentadura. Bueno, chao Mario, gracias. Nos vemos, Hugo. Quedate con nosotros así disfrutando de este final que vamos a tener aquí.